¡Hola amigos! ¿Qué tal? ¡Buenas tardes! ¡Buenos días! ¡O buenas noches! ¡La máquina de los grandes éxitos! Esa hora súper especial nos encontramos en Radio Corporación del Norte Acompañándoles con buena programación musical hasta hecho de las 18 horas 6 de la tarde Saludos a su amigo Santi Carranza, gracias por estar pendientes de nuestros videos Que subimos a través de Youtube, en esta oportunidad estamos en la 105.1 FM La máquina de los grandes éxitos Recuerda nuestro Whatsapp para que pueda saludarnos de una manera especial Es a través del 4089, 4089-5227 Estamos a la orden para aceptar su saludo O si hay complacencia pues también mandarla al instante Así que saludos cordiales, les saluda su amigo Santi Carranza Procedente de Aldea Tahuainí, La Unión Zacapa Saludos cordiales para todos, un fuerte abrazo y un apretón de mano a la distancia ¡Hasta la próxima!